Para el día de hoy, el departamento reporta cinco incendios forestales activos, los cuales hoy por hoy estamos trabajando de forma coordinada con los municipios, los UGR, bomberos voluntarios y demás, y tenemos 20 incendios bajo observación. Hemos enviado a todos los municipios los oficios correspondientes para, según sus competencias, ellos puedan ingresar a hacer la verificación en sitio y en caso de que soliciten ayuda, nosotros poder acudir con nuestros bomberos forestales. Tenemos también cinco municipios declarados en desastre por incendios forestales. Ya el COED los está atendiendo en coordinación con nuestros bomberos también forestales. Y para el día de hoy tenemos cuantificadas 122.800 hectáreas afectadas ya por incendios forestales. Recalcar un punto que creo que es importante para la gestión. En la gestión 2022, en esta misma época, teníamos 1.100.000 hectáreas afectadas. Hoy por hoy estamos en 122.800 hectáreas. Esto se debe justamente a la desconcentración que hizo en su momento el gobernador del departamento, don Fernando Camacho, poder desconcentrar los bomberos en las provincias más incidencias donde ocurren estos incendios. Es por eso que hemos podido atender, vamos 391 emergencias atendidas de lo que va de este año y hemos podido atender de forma rápida y oportuna todos los requisitos. Sí, en el municipio de San Matías, San Ignacio, San Antonio de Lomerío, San José y Cabeza. Como decía el doctor Efraín hace un momento, tenemos incendios también en el municipio de Yapacaní, tenemos otros en San Matías y en Urubichá de muy difícil acceso. Esto por los asentamientos legales. Hemos enviado las notas a los municipios para que ellos se apersonen y nos pueda dar la seguridad de que nuestros bomberos forestales puedan ingresar porque son zonas, se podría decir zonas rojas, de muy difícil acceso controlado por esta gente, avasallamiento o que han hecho toma de la tierra y justamente nos perjudica y no podemos hacer nuestro trabajo. Es por esto que estamos enviando una carta al ministro de Gobierno solicitando el apoyo militar y policial para poder hacer intervención en estos lugares y nosotros podamos atender a los municipios como corresponde. Tenemos incendios en la reserva de Chore, que es una reserva nacional, también en Ríos de Lechilo, Meandros de Lechilo. También ahí tenemos, justamente hemos enviado a los municipios a respectivos oficios para que nos puedan dar la certidumbre de poder ingresar y así también a nivel central estamos solicitando su apoyo para que comunitares también puedan entrar a la zona, hacer la verificación y poder entrar nosotros a atacar los incendios. Una alerta roja por incendios forestales desde el 7 de septiembre hemos lanzado, desde ahí no ha bajado la alerta, estamos nosotros en Apronte, atendiendo cada uno el día de ayer domingo, hemos atendido siete incendios forestales en diferentes municipios, nos hemos desplegado con todas nuestras brigadas, estamos atendiendo a solicitud de todas y cada uno de los municipios que nos puedan requerir nuestra ayuda. Gracias. Gracias.